8 o 10 minutos y un ingeniero ambiental en Yopalca, Sanare, inventó un novedoso método de tratamiento de aguas residuales usando heliconias. Estas plantas se nutren de las bacterias de las aguas hervidas, evitando que los residuos de las plantas de tratamiento tradicionales lleguen a las fuentes hídricas. Normalmente una planta tradicional de tratamiento de aguas cuenta con lagunas de oxidación, lugares que son focos de contaminación por los malos olores que se generan ahí. Además, que los residuos de estas plantas llegan a fuentes hídricas naturales. Sin embargo, esta situación está cambiando por un novedoso método que inventó un ingeniero colombiano. Nosotros como sociedad nos hemos encargado de contaminar todas las aguas, ya no tenemos disponibilidad de agua. Y a través de un mecanismo que es accesible para muchas comunidades rurales, bajos costos operativos, logramos descontaminar las aguas. Gustavo Alférez trabaja con heliconias y las usa en plantas ecológicas para el tratamiento de aguas negras. Estas flores literalmente se nutren de las bacterias de las aguas residuales, convirtiendo a esta iniciativa en una alternativa para ayudarle al medio ambiente. Estas son las aguas residuales que llegan de la ciudad. Como ustedes pueden ver, es un agua totalmente negra, totalmente contaminada. Que pasan a través de este jardín que está a mis espaldas, donde las plantas acuáticas hacen su trabajo de limpieza en forma natural. En el primer compartimiento tenemos agua residual contaminada, pero ya en la parte final de esta planta de tratamiento, vemos un agua completamente cristalina, transparente, sin olores, y puede ser vertida con toda tranquilidad a las fuentes hídricas. El sistema funciona. El sistema funciona.